Diana, está bañando, señor. Está bañando. Ah. Gracias, hermano. De nada. Oye, ¿por qué asentó volver? O sea, que era neto que usted no sabía nada, ¿verdad? ¿Nada de qué? Pues de que eso es... Bueno, de que la señora fue a buscar a Diana allá a la azotea. ¿Isabel fue a buscarla? Sí, fue por ahí a ella. ¿Y cómo supo Isabel dónde estaba Diana? Julio. No, a mí no me ve así, ¿eh? Yo la verdad no sé bien cómo estuvo ese rollo, pero... Lo que sí sé es que llegó la señora con unas bolsas del súper y llegó como si nada ahí con nosotros a cotorrear. Diana se sacó un poco de onda. Yo estaba ahí con Diana, Lucía, unos cuates. Estábamos haciendo un performance. A ver, a ver, no me cuentes tu vida, Rabón. A ver, siéntate. A ver, explícame cómo estuvo, pero al grano. No le des vueltas. A ver, pues le digo que Diana estaba un poco sacada de onda y la mamá llegó así como si nada, ¿no? Y mis cuates pintaron su raya, se dieron cuenta. Y yo pues me pinté de colores para que platicaran ellas un rato, ¿no? ¿Te fuiste? Un leve nada más, un leve, para que ellas hablaran. Pero pues cuando regresé, estaban ahí haciendo unos sándwiches, y todo bien padre, o sea... O sea, que Isabel le pidió a Diana que volviera. No, no, no. Es que pasó algo bien chistoso, porque estábamos ahí cotorreando y todo, ¿no? Y pues pusimos música de esa que le da uno a lo sentimental y nos pusimos un poco débiles en ese aspecto y pues quién sabe, de repente Diana agarra y le dice, mamá, llévame a mi casa. Entonces, ¿sí me entiende? Pues aquí estamos. O sea, que todo dependía de agarrar la onda sentimental. Bueno, ¿quién sabe? Usted sabe que la jefa es la jefa. Y pues no hay como una mamá, ¿no? Siempre es más fácil que una mamá se le acerque a su hija a platicar y... Bueno, la verdad es que yo lo poco que sé es que pues su mamá de Diana no se llevaba bien con ella, ¿no? Bueno, un poquito. Bueno. Gracias, hombre. Sí, señor. Oiga, señor. Es que le puedo decir una cosa con todo respeto. Es que la señora Isabel... Bueno, mis respetos para la señora. Es una señora bien guapa, bien inteligente. Es grande. Aguas, ¿eh? Sí. Aguas. Aguas. Hijo, pues dirán que soy un paranoico, pero yo creo que todo esto va a acabar en tragedia griega. Bueno, pues aunque así sea, que no sea por nosotros, ¿ok? Ay, bueno, además Gabriela dijo que ya se va a ir, ¿no? Ay, si tú crees que se va a ir, si yo no la veo con muchas ganas, sigue ahí con mi mamá metida. Mira, nosotros mejor tranquilos, ¿sí? Mi mamá no tendrá todos los defectos del mundo, pero tampoco es una patana, así no se va a agarrar a golpes con Gabriela. Ay, bueno, Gabriela tampoco lo es, ¿eh? Ay, sí. Bueno, eso parece. ¿Y qué? Entonces seguramente están hablando de lo mucho que se quieren y de cómo van a tomar el té y jugar canasta juntas el próximo sábado, ¿no? Bueno, ya, ya, nosotros no podemos hacer nada. ¿Ok? Ya. ¿No podemos hacer nada? Claro que podemos hacer algo. Digo, tú que eres el más maduro, por lo menos podrías entrar, tocar a la puerta, sacar a Gabriela del estudio, ponerla de patitas en la calle y ya. Ya cálmate, por favor. Bueno, o por lo menos subirla ahí al coche y que la lleve Rafael muy decentemente hasta su cuchillo. Oye, Eugenio, yo no quiero tener broncas con mi papá, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿A poco te da miedo que te dé tus siete días y te quite la chamba? No, no seas tonto. Sí, este, no creo que sea conveniente que mi papá arregle sus broncas como mejor pueda. ¿Ya? ¿Siguen ahí? Oye, a mí me extraña mucho que no, que no quieras. defender a mi mamá. Prefiero no involucrarme, ¿ok? Vamos. Vamos, Pau, vente. Oye, ¿y por qué están tan distanciados mi mamá y tú, eh? No, mejor olvídalo. Eugenio, tranquilízate. Mi mamá no es el tipo de mujeres que se pelea, ¿eh? Este, bueno, finalmente no tiene por qué enojarse. Se topó con la novia de mi papá, pues, ¿qué? ¿Cuál es la bronca? Ella también tiene novio. Pues, no, ¿eh? Ya no. ¿Qué? ¿Cómo que ya no? Ya, ya no tiene novio. El trono, como me dice, está viviendo en un hotel. ¿Neta? Neta, hijo. Dime una cosa, Gabriela. ¿Cómo puedes estar tan segura de que Santiago te ama? Digo, me da curiosidad saber cómo llegó a enamorarse de ti. Pues, si le da tanta curiosidad, pregúnteselo a él. Digo, si es que realmente está enamorado de ti. Sí, sí lo está. Ah. ¿Y tú estás segura que lo amas? Claro. Ahora no soy el tipo de personas que trata de encontrar una explicación para todo. Bueno, y mucho menos para algo tan misterioso y mágico como el amor. No te ofendas, Gabriela. Lo que pasa es que realmente me llama muchísimo la atención que un hombre tan mayor, digo, se pueda haber enamorado de una chava que puede ser... Que podría ser su hija. Ajá, sí. Es como si nos conociéramos desde siempre. Ajá. Para mí es como si toda la vida hubiera esperado por él. ¿Toda la vida? Toda la vida en ti no es mucho tiempo, Gabriela. Bueno, yo entiendo como una chava de tu edad se sienta halagada, ¿no? Se siente muy ilusionada con que le haga caso a un señorón de esa categoría, ¿no? Con esa cultura, que la lleve a lugares bonitos, que le regale cositas bonitas, ¿no? Santiago no me regala cositas bonitas. Ah, no. Me regala momentos bonitos. No sé, a lo mejor hay personas que necesitan tener cuarenta y tantos para definir sentimientos. Pero bueno, yo no soy de esas personas. Santiago está lleno de cualidades. No sé, Ana. Pero yo lo amo porque lo amo. Probablemente no sería amor si le encontraron una explicación lógica. No, si yo sé perfectamente que Santiago está lleno de cualidades. No se te olvide que viví con él 25 años. No, no se me olvide, Isabel. No. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo. En tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, que quiere usted que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Y que esta locura nos pueda llevar más allá. Y cinco años de compartir cosas con él, de vivir momentos importantes, chiquitos, grandotes. De ver crecer a los hijos, de cambiar cosas que no le gustan al otro. Eso es el amor, Gabriela. 25 años. Mismos que terminaron cuando usted decidió dejarlo. Y tres hijos. Una cosa no va necesariamente ligada con la otra. No. Pero eso me da a mí un lugar en la vida de Santiago que tú no tienes ningún derecho a usurpar. Oye, yo no quiero usurpar ningún lugar suyo. Usted va a ser la madre de los hijos de Santiago siempre. Digo, de veras, Gabriela, ¿no te parece ilógico una relación con tantísima diferencia de edad? He escuchado ese sermón mil veces y no estoy dispuesta a escucharlo una más. Hace poco usted se enamoró de un hombre más joven, ¿no es cierto? Pero no treinta años, Gabriela. Ay, bueno, ¿cuántos? ¿15, 12? ¿Cuántos eran, Isabel? Usted es mejor que nadie debería de saber que cuando una mujer ama, las apariencias no importan. Siéntate, por favor. Yo puedo apostar, Gabriela, a que tus amigos, pues, a tus amigos les extraña, por no decir, les molesta. Que andes con un, pues, con un señor de, de canitas y de corbata y saco, ¿no? ¿O no? Ay, era pregunta. Perdón, es que como dijo, puedo apostar. Sí, Isabel, sí les molesta y me critican mucho. Pero no me importa. Díganme una cosa. ¿A su novio no le molesta cuando lo critican porque está enamorado de una mujer mayor? Madre de tres hijos que son adultos, ¿ya? Esa relación ya terminó. Mira, Gabriela, a lo mejor no fueron las apariencias, ni las críticas, ni la edad lo que me separó de Eduardo. Fueron las costumbres. O más bien, la falta de costumbres. No entiendo. ¿No? ¿Tú crees que Santiago de veras está interesado en empezar una vida en común, juntos, nueva? ¿Sabes qué? Te lo digo por experiencia. Eduardo y yo teníamos una relación realmente maravillosa. Hasta que empezamos a vivir juntos. ¿Tú sabes lo que pesan? Las costumbres. Es que no puedes saberlo. Porque se necesita tener cuarenta y tantos años y veinticinco de matrimonio para entender eso. ¿Tú estás enterada, por ejemplo, de qué lado de la cama le gusta dormir a Santiago? ¿Qué ruidos le molestan en la mañana? ¿Cómo le gusta que le arregle uno las camisas? ¿En qué orden? ¿Por qué colores? ¿Qué desayuna? ¿Cómo lee el periódico? ¿A qué hora lo lee? No puedes saber nada de eso, Gabriela. Porque tu relación con él está empezando. Precisamente no lo sé, Isabel. Porque mi relación está empezando. Pero puedo aprenderlo. En cualquier relación se necesita que los dos se adapten. Sí, pues yo me tardé veinticinco años aprendiendo a Santiago. Y él aprendiéndome a mí. Y te voy a decir una cosa. Durante todos esos años inventamos una vida juntos. Inventamos nuestras costumbres. ¿Y no será, Isabel, que precisamente lo que acabó por aburrirla fue la costumbre de las costumbres? ¿Cómo te sientes, mi amor? Pues más tranquila. Me alegra mucho que hayas recapacitado y... y pues estés aquí, en tu lugar, con nosotros. Mi mamá me hizo ver que estaba siendo muy infantil. Pues me alegra que... que así lo pienses, porque pues hay... cosas en la vida que... aunque a uno no le gusten, pues... ni modo, las tiene que entender. Y el que a ti no te gusten, pues... no las puede cambiar, ¿no? Pues sí, pero hay cosas que duelen... mucho. Tiana, te digo todo esto porque... me gustaría que algún día pudieras entender... mi relación con Gabriela. Aunque no la entiendas ahora, algún día. de hecho, está... ella está allá abajo porque hoy... la había invitado a cenar. Pues no esperes que baje. Me quiero quedar aquí arriba. Ramón, ¿me ayudas a desempacar, por favor? Mi hija, ¿por qué no bajas? Ahí está tu jefa. Porque no quiero. Está bien, gorda. Entiendo. Papá, quisiera ver a mi mamá. Yo le digo que suba. ¿Eh? Nenita. Gorda. Estoy muy contento de que estés aquí. te quiero mucho. Te extraño mucho, hija. ¿Puedes venir, Ramón, por favor? Sí. Aguántame. No sabes cuánto te agradezco todo lo que has hecho por Diana. yo siempre la voy a ayudar. A mí no me lo agradezca. Tranquila. ¿Y Diana? ¿Cómo está? Bueno, pues digamos que cuando menos ya está en casa. ¿Gabriela? Pues sigue en el estudio con mi mamá. Bueno, por lo menos no ha habido gritos, ¿no? No se oye llanto. A lo mejor ya son amigas y están jugando ahí. Ay, güey, ya te elvina de haber calentado la cena cinco o seis veces. ¿Este él? Mándese, ¿eh? Ya, ahorita cenamos, ¿eh? Sí, no sé. Un ratito más. Oye, papá, ¿por qué no mejor dejamos la idea de la cena ya? No, hijo. ¿De qué vamos a platicar? ¿Del partido de los venados de Yucatán o qué? Bueno, ya estamos aquí. Espérate un ratito, ¿ya? Mejor nos vamos, papá. Sí. Te llevo la casa. Sí, mira, mejor nos vamos, papá, y... Y, pues, hacemos una cena pasado mañana, ¿eh? Bueno, si tanto insistes... Sí, sí, hacemos una cena familiar. Que esté mi mamá y Pau. Oye, Gargajín, ¿y desde cuándo eres promotor de cenas familiares tú, güey? Pues, pues, yo desde que terminé la prepa nadie me lo ha festejado, ¿eh? Por fin la acabé, ¿no? De lo que le va a servir. Oye, me... Bueno, perdón, no es en mala onda, pero la celebración se justifica si vas a la universidad. Pero claro que va a ir a la universidad, ¿verdad, hijo? Yo... Va a ser un excelente ingeniero mecánico. Miren, ya, ¿no? Hacemos la cena pasado mañana. Bueno, pues, tendrás que preguntarle a mamá. Yo por mí, sí, pero pregúntale a ella. Seguro va a aceptar. Mira, vámonos, ¿no? Nos echamos por ahí un caldito. Ay, no, yo quiero comer en mi casa. Bueno, maestro, láncense ahí. Que estés bien, ¿eh? Pasado mañana. Y, hermanos, pase lo que pase, ¿eh? Sea lo que sea. Lo que sea. Venga. Chao. Bye. Dianita quiere verte. ¿Quién te dijo...? ¿Encontraste el baño? Sí, Isabel, muchas gracias. Julio te dijo dónde estaba, ¿verdad? Sí, sí, Julio me dio su dirección. Me dijo que lo que realmente necesitaba Diana era una mamá. Madre, Gabriela, perdóname. Si lo planeo, no me sale peor. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero ¿cómo iba yo a imaginar? No sabías que esto iba a pasar. Perdóname. ¿Cómo está Diana? ¿Pelearon? Luego te cuento. ¿Cómo está Diana? Es mejor, pero... ...desanimada. Cuéntame, ¿te corrió? Luego te cuento. Gabriela. Prefiero irme, Santiago. Me siento incomodísima aquí. Sí, lo entiendo. No me voy a alcanzar la vida para pedirte perdón. Ya, no me digas más. Bueno, de cualquier manera... ...pues yo creo que... ...voy a decirle a Rafael que te lleve. Haz lo mejor. Gracias. Gabriela, ¿viste alguna vez Forrest Gump? ¿La película? Sí. Sí, sí la vi. Es que últimamente he estado... ...como muy de acuerdo con esa frase de... ...de que la vida es como una caja de chocolates y que no sabes qué es lo que te va a tocar. Hoy nos tocó un chocolate sorpresa. ¿No? Bueno, a Santiago le tocó uno muy dulce. Diana regresó. Y a ti te tocó uno amargo, ¿no? Mejor nos hubiéramos ido a cenar a otro lugar, nos hubiéramos ahorrado todo esto. Bueno, si hubiéramos ido a otro lado, Santiago no hubiera visto a Diana regresar a la casa y pues eso estuvo bien. Bueno, lo hubiera visto un par de horas después, y un... Claro. Gracias, Mauricio. ¿De qué? Tu hospitalidad. No agradezcas eso. Espero que... ...que nos podamos volver a ver bajo circunstancias más favorables, ¿no? Yo también espero eso. Llámame cuando quiera. Santiago tiene mi teléfono. Ok. ¿Gabriela? Ah. Rafael te está esperando. Ok. Bueno, pues, mucho gusto. Gaby. Perdón. Chao. Chao. Te acompaño. No, no, ya no salgas. Lo verás. Oye, perdón por todo esto. Señor, si quiere yo la acompaño. Sí, gracias, Atel, por favor. Nos hablamos. Estuvo duro. Qué petardo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? ¿Qué? ¿Qué no iban a cenar? Se pospuso la cena. Ah. Bueno, pues, yo... Yo todavía me voy. Isabel, te agradezco muchísimo que hayas traído a Diana. No tienes nada que agradecer, Santiago. Digo, aunque tú y yo estemos separados, estamos juntos en lo que respecta a los hijos, ¿no? En las buenas y en las malas. Mauricio, yo te quiero decir que... Que, bueno, que... Que acepto esta opción de vida que... Que tú has escogido y que... Que para ti significa la felicidad. Y fui muy tonta. Perdóname, mi amor. Perdóname. Te quiero mucho. Yo te adoro, mi hijita. Te adoro. Bueno, este... Yo me voy porque... Si no, mi nuevo jefe me va a regañar si llego tarde mañana. ¿Qué? ¿A poco están trabajando juntos? Sí, sí, sí. Está ayudando en la campaña de Martínez. ¿Ah, sí? Hoy empezó. Ay, pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto por los dos. Gracias. Sí. Y... Bueno, pues... Pues bueno, me retiro. Pues vámonos. ¿Me acompañas? Sí. Sí. Chao, hijo. Bye, pa. Hasta mañana. No, mañana. ¿Sabes qué, Mau? Este... Mejor vete tú. Yo tengo que hablar con tu papi. ¿Ok? Sí. Bye. ¿Te dio mi recado Cayetana? No, no he hablado con ella. ¿Qué recado? Le pedí que te diera el teléfono del hotel donde me estoy quedando. No. ¿Hotel? ¿Por qué hotel? Pues es que ya terminé con Eduardo. ¿Te quieres sentar? Sí. Sí, la verdad es que... ¿Por qué ese cambio tan repentino? Pues... Me estaba haciendo tonta, Santiago. Eso no iba a funcionar. Y... Mira... Mira... De alguna manera sí estaba funcionando lo mío con Eduardo, pero... Son más las cosas que nos apartan que las que nos unen. Y tarde o temprano eso... Eso ya no... No va a funcionar. Mira, por ejemplo, los hijos. Yo no puedo... No puedo esperar que él tome tu lugar, Santiago, pero tampoco lo puedo mantener al margen de mi familia. ¿No? Y aparte... No es justo para él que tenga que acoplarse a... A mi forma de vida y... A las costumbres. Que yo me tardé 25 años en construir y... Y que no puedo cambiar. Y... Bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí. Sí. A lo mejor no mañana... Ni dentro de un mes o dentro de un año, no sé. Pero... Pero tarde o temprano íbamos a... A reventar. Y yo, la verdad, prefiero quedarme sola... Ahora que dentro de cinco o dentro de diez años. Bueno, pero... No sé, tú estás en el mejor momento de tu vida y... Estoy seguro de que vas a encontrar a... A la persona adecuada. A la persona adecuada. Ya la perdí. Ya no tiene mi teléfono. Joven Julio. Joven Julio. Joven Julio. Joven Julio. Le traigo un regalito. Mire lo que me encontré en el pasillo. ¿El especie otra vez? ¿Cuál especie? Abra los ojos. Ay. Qué susto me pegaste. Pensé que todavía estaba casado con tu mamá. ¿Por qué tienes la plebeya costumbre de levantarte a las cinco de la mañana? Yo les voy a preparar un cafecito, ¿eh? Me fui a hacer los exámenes médicos. Te salieron en ochocientos. ¿Ochocientos? Oye, ¿qué? ¿Te sacaron sangre o te estirparon un riñón, mano? No, no. Son de sangre. Salieron en eso. Date nomás. Yo creo que el doctor que te mandó a hacer los análisis ha de ser el dueño de la clínica. ¿Y qué? ¿Qué pues? Pues hay que recogerlos el lunes. No tienes nada, hombre. ¿Sabes qué? Es el ozono y la contaminación. Si por eso a los chilangos nos dicen de fequenses y luego que es una moto, pues con la moto te vas tragando toda la porquería, hombre. Tú no sabes nada de motos, hombre. Vamos a desayunar. Ha de estar muerto de hambre. ¡Pancha! ¡Panchita! Dígame, ¿qué tal, Julio? Pues hazle algo más decente que café este, chavo, que esté en ayunas. ¿Decente, decente? O las porquerías esas like que usted come. Porque debe saber, niño Julio, que su papá come pura comida de mentiritas. ¿Eh? Qué pasto, que quién sabe qué, esas cosas raras. Ay, y venga la cocina. Vamos a ver qué hay. Sí, sí, a ver qué se le antoja. Ándale un sobaco de elefante, cualquier cosa sustanciosa. ¿Qué pasa? Doctor. Manuel España. ¿Clínica de especialidades? ¿Especialidades de qué? ¿Qué te pasa, papá? No, no es nada, mi reina, no te preocupes. Es que esta maldita cosa se atora con cualquier cosa. Me asustaste. ¿Pero y qué? ¿No puedes hacer nada para que esto no se te pegue en todas partes? No sé, pero no te preocupes, mi amor. No, no te preocupes. Papá. A ver, se me ocurrió como una especie de truco extravagante. Ve. No sé si esto te pueda servir. Ve. Ajá. Te lo puedes meter así por la pierna, tipo liguero, así de novia, bien sexy. Y te puedes sujetar la bolsa y así ya no se te anda pegando en todos lados. Sí. Lo que pasa. ¿No? Ya. Ya. ¿Ya? 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 Eugenio. Eugenio. Hijo. Papá. ¿Dónde andas? ¿Dónde estás tú, papá? Eugenio. Oye, aquí estamos jugando. ¿Qué onda? Buenos días, hijo. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres un juguito de naranja? Ah, pues nos lo echamos. Oye, oye, papá. ¿Qué? ¿Y cómo estás? ¿Cómo vas en la chamba? Bien. Bien. Tenemos mucho trabajo. Esta semana es el coctel de presentación y... Bueno, vamos a estar bien ocupados esta semana. No, orale. Oye, ¿y no se te va a olvidar la cena de mañana, verdad? No, claro que no se me olvida, hijo. ¿Qué te traes tú, eh? Qué raro, güey. Tanto interés en una cena familiar. Ah, no, pues... No, nada. Digo, tengo que celebrar con ustedes. Digo, ya me quité la prepa de encima, ¿no? ¿O qué? Pues ahora sigue la universidad, que es más difícil. A ver si te cortas eso. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo dormiste? Bien. Mejor que en el cuchitril de Ramón. Ay, me da tanto gusto tenerlos a los dos otra vez en casa. Solo falta Mauricio. ¿Y mi mamá? Mira, mi amor, yo sé que a ustedes les encantaría que volviéramos a estar todos juntos, pero... Pues ya, es muy difícil tantas cosas que han pasado entre mamá y yo y... En cuanto a Mauricio, pues ustedes conocen su situación y... Y digamos que él sabe que ustedes saben. A ver, a ver, mire. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que es muy difícil entender. Cuando mamá y yo nos enteramos, pues... Primero nos peleamos, nos echamos la culpa el uno al otro. Investigamos, compramos libros para poder entender. Pero, pues, es algo que... Aunque no lo entendamos nosotros, no podemos negar que... Que Mauricio, a partir de que lo admitió a sí mismo, de que se aceptó a sí mismo... Está mucho más tranquilo, está mejor. Hasta más cariñoso, más familiar. Y, bueno, pues, nosotros tenemos que tener comprensión para él. Sí. Sobre todo tú, gorda. Mauricio necesita el apoyo de su familia. Sea cual sea la circunstancia, la situación. Sí, qué bueno que él tiene una familia que lo apoya a todos, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Somos una familia tan feliz que es... No sé, es casi imposible. No me hagas caso, papá. Ya, se está volviendo loca. Pero yo creo que le diste al clavo, papá. Apoyo es lo que hace falta en esta familia. Saber que nos estamos cuidando las espaldas. Apoyarnos, papá. Apoyarnos. De hecho, en cualquier circunstancia, ¿no? Estar juntos. Pase lo que pase. Voy a dejar... Ahí luego la guardo, papá. Creo que le diste al clavo, papá, de verdad. Eso es lo que siempre nos ha faltado. Estar juntos, apoyarnos. Doctor, le llame un poco, por favor. Ay, Elena, ¿dónde estás? De mi modo, me voy. Doña Lucha, buenos días. Habla Gabriela. Ah, muy bien, gracias. ¿Y usted? Ah, qué bueno. Oiga, ¿Elena ya salió? Pues es que no llega. Ah, bueno, pues, gracias. Sí, adiós. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! Elena, ¿de veras contigo? O sea, ¿ya viste la hora que es? Nos van a matar, tenemos línea abierta ahorita. Ya no tenemos que llegar a ninguna hora. ¿Cómo que no tenemos que llegar? Ven a la hora que es. ¡Apúrate, átale! No, Gaby, Gaby, ven. Gaby, ya no tenemos trabajo otra vez. ¿Qué estás diciendo? Se murió, Gaby. ¿Quién se murió? Radioplatol y se murió. ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby!